en esta ocasión vamos a hacer unas tortillas de harina de arroz con frijoles y ahorita les muestro esta es la harina que estoy usando hoy es el faraón muy fácil de preparar vamos a poner la harina aquí en una bollita y esto es muy fácil como con tres ingredientes no más le voy a poner aceite nomás esta copita serán como unas tres cucharadas yo creo le ponen aceite le ponen también sal esto es como una cucharada de sal así y esto es todo lo que llevo y también le ponen agua tibia que no esté caliente no más tibia el agua porque si no se cose la harina y no pueden hacer las tortillas después lo tienen que amasar así y ahorita les enseño cómo se hacen las 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 tortillitas y ponerle frijoles adentro para que no se salga el frijoles miren cómo queda la masa ya preparada no se le pone mucha agua porque queda muy aguada la harina de arroz es muy delicada tiene que es muy poquita agua y agua tibia que nos y que no esté muy caliente porque si no se cose la 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 harina y no pueden hacer las tortillas ahorita les voy a enseñar eso ya está listamente con tres ingredientes nomás sal aceite y agua aquí voy a agarrar la masa miren miren cómo quedó no que no tiene que quedar muy aguada porque si no no se pueden hacer y hago así le hago con un huequito hacia la masa mira aquí están los frijoles ya fritos le puse tantito queso mozarella ya cortado para que quede más bueno los las tortillas con frijoles miren le ponen el frijol aquí adentro estas tortillas se pueden hacer con lo que sea también con carne y luego cierran esto así bien y ya luego hacen la tortilla ya que tengo todo el hecho el frijol adentro lo pongo aquí así y y con esto no le hago muy fuerte porque se hace muy grande la tortilla así le hace tantito también se pueden hacer a mano y ya la saca la tortilla y la pone aquí en el comando miren cómo quedaron las tortillas con de arroz de harina de arroz con frijol y queso adentro le pueden poner queso o solo frijoles o de queso o revueltas miren quedan muy muy buenas eh miren están bien calientes eh miren ahí está el queso derretido eh y yo lo que hago que le pongo hice una salsita verdecita miren así y quedan muy buenas les recomiendo que se las que las hagan está muy fácil y con tres ingredientes no más es una receta muy fácil y muy deliciosa y hasta aquí el vídeo y espero les haya gustado y los vemos a la próxima bye